Bienvenidos a este encuentro para reflexionar sobre cómo el sector privado puede incluir a migrantes, refugiados y retornados en sus políticas de empleo y sobre cómo las políticas públicas pueden facilitar una integración digna. Como hijo de inmigrantes y refugiados, esta presentación es sumamente importante y personal para mí. Quiero agradecer al presidente Iván Duque y a la ministra Gould de Canadá por su rol en la organización de este evento. Agradezco también la presencia de Eduardo Stein y nuestros destacados representantes del sector privado, incluyendo a Hamdi Ulucuya, fundador y CEO de Chobani y la fundación Tent, Janet Awad, directora de Empresas y Consejeras de Sofofa de Chile, María Consuela Castro de Claro Colombia, Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Agrícola de Costa Rica y Wobby Lehman, director senior de Asuntos Globales y Multilaterales de Walmart. Los flujos migratorios repentinos y de gran magnitud han creado un desafío histórico para el desarrollo de nuestra región en años recientes. Más de 5.4 millones de venezolanos, el equivalente al 17% de la población, han tenido que huir de Venezuela desde el 2015. La gran mayoría de ellos se ha instalado en países de América Latina y el Caribe. Los principales receptores son Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil. Otros países pequeños y vulnerables del Caribe y de Centroamérica también se han visto afectados. A la misma vez, el fenómeno de los emigrantes retornados también genera un enorme desafío de reintegración para sus países de origen. Estos flujos de retorno pueden ser incluso superiores a los de la inmigración intrarregional. Por ejemplo, los emigrantes retornados ya representan el 3.6% de la población de El Salvador, el 4% en Guatemala y el 6% en Honduras. En el Caribe, por contraste, el reto sigue siendo la emigración, en muchos casos ligada a los efectos del cambio climático. Se estima que por lo menos el 40% de los ciudadanos de Suriname y Gaiana y más de una cuarta parte de los de Barbados y Jamaica residen en el exterior. Como ven, los retos migratorios en la región son muy variados. Los países afectados están tratando de manejar los elevados costos fiscales, políticos y sociales que implican estos flujos para incluirlos en sus planes y servicios públicos. Pero la mayoría de estas personas desplazadas no planean regresar a sus países de origen en el corto plazo, por lo cual el desafío es su inclusión a mediano y largo plazo para que puedan realizar una contribución positiva a sus nuevas comunidades de acogida. Aprovecho esta ocasión para felicitar al presidente Duque por la decisión histórica de su gobierno de otorgar el Estatuto Temporal de Protección para los 1.7 millones de inmigrantes venezolanos para los próximos 10 años. Su decisión, señor presidente, no solo es un gran gesto humanitario, se trata también de una decisión estratégica. Sabemos que una vez que los migrantes se integran en sus comunidades de acogida y se incorporan a la economía formal, aportan su talento y destrezas, pagan impuestos y contribuyen a la sociedad para el beneficio de todos. Otros países de la región también han avanzado con procesos de regularización e identificación de migrantes. Quiero destacar particularmente los avances que Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica y República Dominicana han logrado en ese sentido, entre otros. En respuesta a esta realidad, nuestro directorio ejecutivo y nuestros gobernadores, en abril del 2020, aprobaron el uso de la facilidad no reembolsable de recursos propios por 100 millones de dólares destinados a apalancar préstamos de inversión en países receptores de migración. Esperamos que esta facilidad se convierta en algo sustentable que nos permita continuar apoyando a largo plazo. El fondo también aprovecha recursos donantes para mejorar el acceso a los servicios de documentación y registro, agua y saneamiento, salud y educación y financia actividades para generar empleo y emprendimientos. Hasta la fecha, el banco ha aprobado 7 operaciones en Belice, Colombia, Costa Rica y Ecuador por un total de 629 millones de dólares. Estas operaciones utilizaron 55 millones de dólares de nuestra facilidad no reembolsable y movilizaron 25 millones de dólares de donantes. Tres operaciones en Chile, Panamá y Uruguay están listas para ser aprobadas durante el primer semestre de este año. Estas utilizarán 37.5 millones de dólares de la facilidad, por lo que vamos a requerir más recursos propios y de donantes. Señor Presidente, el apoyo del Vida a Colombia ilustra cómo podemos trabajar conjuntamente con otros países. Colombia es el país más afectado por la inmigración venezolana y nuestro apoyo se ha canalizado a través de cuatro operaciones de inversión por 368 millones de dólares, de los cuales 20 millones de dólares son no reembolsables del banco y 26 millones de dólares provienen de donantes. Estas inversiones sirvieron para afiliar a los inmigrantes al sistema de salud, mejorar el acceso a agua potable y saneamiento, particularmente en el departamento de La Guajira, y de fortalecer las políticas de empleo. El apoyo del banco a la agenda migratoria de la región se ha beneficiado de la aprobación de 17 proyectos de cooperación técnica por 18.4 millones de dólares. Con el compromiso de donantes como Alemania, Corea, España, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Suiza y la Unión Europea, apoyamos tanto los temas operativos como el desarrollo de productos de conocimiento, la capacitación de los funcionarios de inmigración y el diálogo. Pero el tamaño del desafío migratorio es inmenso y para hacerle frente necesitamos forjar alianzas con organismos y plataformas. Estamos trabajando con las agencias de las Naciones Unidas como la ACNUR y la OIM y otros bancos multilaterales, especialmente el Banco Mundial. Señoras y señores, también creemos que el sector privado debe jugar un papel central en este tema. Y por eso el BID ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones y foros del sector privado activos en el apoyo a migrantes y refugiados. Un ejemplo es la asociación TENT, presente hoy aquí, que trabaja para promover la inclusión de migrantes en el mercado laboral. Y hoy tengo el gran placer de anunciar que estamos lanzando una nueva publicación e iniciativa denominada MIGnovación, que describe las oportunidades que surgen al aplicar un enfoque innovador a los retos de la migración con el apoyo del sector privado. Estamos convencidos que los países de la región pueden convertir este desafío migratorio en una oportunidad de desarrollo inclusivo, pero solo con la participación activa del sector privado y de la sociedad civil. Me gustaría terminar haciendo un llamado a los gobiernos de los países receptores para que sigan siendo un ejemplo mundial de la empatía y solidaridad con los migrantes. A las empresas para que ofrezcan más y mejores maneras de ofrecer empleo incluyente. Y a la sociedad civil para que ayude a prevenir la xenofobia y continúe apoyando estas poblaciones vulnerables. Por último, espero que nuevos países donantes se incorporen a este gran esfuerzo colectivo. El BID acompañará este proceso con toda su capacidad y su compromiso, y mi compromiso. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bienvenidos y muchísimas gracias, Mauricio, por esa introducción y por supuesto gracias también a la gobernadora del BID por España, al gobernador del BID por Japón y al gobernador alterno de Colombia. Y bueno, a todos vosotros y un saludo especial también y agradecimiento al equipo incansable de BID Lab y a la comunidad BID Lab. Hoy queremos contarles sobre el impacto de lo que hacemos directamente, escuchando directamente la voz de los que lo hacen. Vamos a tener una oportunidad única de encontrarnos con emprendedores que han desarrollado soluciones concretas a problemas reales. Esto es innovación en real. Así que espero que lo disfruten mucho. Vemos en este tipo de imagen un recordatorio constante de por qué estamos aquí. Es la razón de ser del Laboratorio de Innovación del Grupo BID. Es mejorar la vida de las personas en situación vulnerable. Y lo hacemos partiendo del convencimiento de que BID Lab puede y debe ayudar a América Latina y Caribe a través de la innovación porque es la mejor manera de acelerar la inclusión. Sabemos que hay un recorrido en el que si utilizamos las soluciones de siempre vamos a tener un crecimiento lineal, pero hay unas oportunidades hoy que no podemos desaprovecharlas y que nos pueden permitir tener un crecimiento exponencial para realmente dar un salto y cerrar las brechas y la desigualdad en una región como Latinoamérica y Caribe que es la más desigual todavía del mundo. Así que no podemos darnos el lujo de no apostar por la innovación para cerrar estas brechas. En casi tres décadas BID Lab ha financiado en 26 países de la región más de 2.300 proyectos por más de 2.000 millones de dólares y con un modelo totalmente colaborador, más de 1.500 socios de toda la región y del mundo. Pero lo más destacable es que esto se ha vuelto una gran plataforma movilizadora de recursos que le dan un poder amplificador a los recursos públicos con los que contamos. Solo el año pasado movilizamos 6 dólares del sector privado por cada dólar nuestro. Esto para poder ponerlo en perspectiva se compara con 1,5 de movilización por cada dólar que es la media de las ventanillas del sector privado de otras multilaterales. Así que es un gran mecanismo para lograr un impacto multiplicador y un impacto además de muchas dimensiones. La labor de BID Lab ha sido instrumental para no solamente apoyar soluciones concretas, aisladas, sino para ser la chispa que ha creado nuevos mercados, nuevas industrias cuando apenas estaban en su génesis. Ejemplos, si nos remontamos al origen de BID Lab, antes FOMIN, es la microfinanza, que mucho antes de que las microfinancieras ya se integraran y se convirtieran algunas en bancos, el BID Lab, el FOMIN, ya estaba ahí. Hoy es una industria de 50.000 millones de dólares. Las remesas, por supuesto, las remesas, cuando no se hablaba casi de ellas, se analizaron, se hizo un trabajo muy pionero en remesas hace más de 25 años y hoy es una industria que mueve 100.000 millones de dólares en la región y a la que además estamos regresando, pero para abordarla con soluciones de futuro, con pagos digitales, con formas de abaratar el costo y de facilitar el acceso a remesas utilizando nuevas tecnologías. El último ejemplo de cómo estamos moviendo la curva y abriendo nuevos mercados es el de capital emprendedor, venture capital, porque es una industria que no existía cuando el BID Lab empezó a apostar por los primeros gestores de fondos de capital emprendedor en la región. Hoy es una industria que invierte todos los años 4.000 millones de dólares y que tenemos el convencimiento, como vimos en el informe de Tecnolatinas al que se refirió Mauricio antes, que es una industria que puede llegar en 2030 a ser una industria de por lo menos 30.000 millones de dólares. Pasemos también una mirada a cómo hemos visto este impacto desde el punto de vista de la brecha de género, de la crisis climática que se habló esta mañana y también en términos de apoyar sobre todo a la población pobre y vulnerable y también con un foco muy grande en los países pequeños y en las islas de la región. Y un aspecto que quiero destacar también es que no hay un laboratorio de innovación que pueda tener éxito si no tiene un modelo donde esas pruebas luego escalen. El nivel de escalabilidad de los proyectos de BitLab ha aumentado y sigue aumentando cada año. Estamos en el 29%, mucho más, 13 puntos más de lo que estábamos en 2017 y seguimos trabajando juntos con una visión integral del grupo BID para poder escalarlo mucho más. Estamos trabajando para desarrollar ahora la siguiente generación de los motores de crecimiento de la región. Tecnologías disruptivas que pueden empujar y acelerar la transformación digital para generar una mayor inclusión y regeneración ambiental. Y voy a destacar cuatro. La primera es la tecnología de blockchain. Estamos creando la autopista o los raíles para de verdad generar una economía del internet del valor. Blockchain se ha posicionado ya como una infraestructura abierta, reconocida internacionalmente. Se han desplegado casi 30 casos de uso, inclusive, por ejemplo, para dar por primera vez un título de propiedad a personas en la Villa 31 en Argentina que no tenían acceso a un título de propiedad y han pasado de no tener nada a tenerlo en blockchain de una forma que además le permita apalancarlo para tener acceso a financiamiento. El segundo ejemplo de estas nuevas fronteras que estamos acelerando es la inteligencia artificial. Porque esto es un mercado que se va a convertir en un mercado de 500.000 millones de dólares. Y es de verdad muy importante que lo hagamos de una forma en la que la inteligencia artificial se use de forma responsable y que además los modelos que se apalanquen de la inteligencia artificial sean inclusivos para que el beneficio le llegue a las personas más vulnerables. Esto lo estamos haciendo a través de la iniciativa Fairlack junto con el sector social del Grupo BID. El tercer ejemplo es WorkerTech. WorkerTech es una serie de iniciativas para desarrollar una nueva industria en que la tecnología mejore los beneficios laborales de millones de personas en nuevas modalidades de trabajo que han proliferado gracias a la nueva economía de plataformas digitales. Entonces es crear un empleo de mucha mejor calidad pero sumando a la solución, a los rapis, a los ubers de esta nueva economía. Y finalmente, crisis climática. Estamos desarrollando una plataforma con el apoyo del Gobierno de Colombia, Herencia Colombia y socios como WWF para facilitar y gestionar el flujo de financiamiento hacia la conservación ambiental y que apunta a tener impacto no solo aquí sino en toda la región amazónica. Entonces esto va a ser una herramienta fundamental para la iniciativa de la Amazonía que se lanzó esta mañana. Siguiendo para concluir cómo se logra esto es también porque partimos de haber cultivado una cultura de innovación dentro del grupo BIT. Y BITLAB ha sido diseñado para ser una fuente de agilidad, de promover nuevas ideas y de asumir un riesgo que en otras multilaterales y en el resto de la organización es difícil asumir. Entonces tenemos ese compromiso y estamos ahí para no tenerle miedo al fracaso, para seguir apostando, para aprender, como decía Mauricio, un proceso de aprendizaje continuo y para que los modelos que sean exitosos tengan desde el diseño un proceso de escalabilidad. Si pasamos al... Aquí tenemos la imagen de ERP pero para finalizar pasemos a la siguiente y vemos aquí que... Pasemos a la siguiente, por favor. Y es para mostrar cómo es este concepto de ERP en acción y cómo lo ha sido además durante la crisis de la pandemia. Y fue el que en dos semanas pudimos movilizar al ecosistema innovador de toda la región, recibir 500 propuestas para la emergencia sanitaria y de esas, las mejores 20 propuestas han sido financiadas y han dado una respuesta real a problemas reales en tiempo real. como por ejemplo la producción de los ventiladores mecánicos con Inspiramed, Ruta N en Colombia, con código abierto, siempre siguiendo principios digitales de desarrollo. También como ha sido por ejemplo plataformas de telemedicina en el Caribe como en Jamaica o maneras de utilizar la ciencia de datos para hacer una mucha mejor decisión sobre programas sociales como fue el caso de Costa Rica. sigamos adelante y quiero hacer simplemente un llamado final para que todos los que nos estéis escuchando emprendedores sepan cómo pueden trabajar con BitLab y es a través de financiamiento con el conocimiento y conexiones que podemos ofrecer a todo el ecosistema. Así que les invito a conectarse y con esto le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados especiales de hoy que es lo más importante que tenemos hoy para contarles es las historias de verdad, la innovación en real que estamos apoyando en la región. Así que muy bienvenida Katia desde Guatemala. Cuéntanos sobre el programa Valentina empezando por ¿por qué se llama Valentina? Mucho gusto Irene pues nombramos el programa en honor a Valentina Tereshkova quien en el 63 fue la primera mujer en viajar al espacio siendo un ejemplo para futuras generaciones. Valentina representa a las jóvenes que buscan llegar a un espacio de oportunidades laborales y nuestro programa es el cohete que las llevará. Entonces en el 2015 creamos programa Valentina buscando maximizar la generación de oportunidades laborales formales para poblaciones en riesgo. principalmente mujeres y así apoyar la aceleración del progreso económico y social de nuestra región. Nosotros somos una empresa de tecnología de impacto liderada por mujeres buscando transformar la industria de recursos humanos para que los reclutadores de las empresas decidan contratar priorizando potencial sobre experiencia. Utilizamos data y analítica para capacitar certificar habilidades blandas y tecnológicas y colocar a las valentinas y valentinos en trabajos formales en la era digital. Es así como programa Valentina provee talento a la altura del futuro. Hasta la fecha el 53% de las personas certificadas han sido mujeres. Hemos impactado directamente en la vida de más de 2.000 personas y apoyado a 140 empresas en sus necesidades de recursos humanos. y qué mejor forma de entender el impacto que escucharla de una valentina certificada y colocada por nosotros. Por las circunstancias actuales ella se ha grabado el siguiente video. Hola, mi nombre es Julia Valle tengo 21 años de edad soy de Matatlan, Guatemala soy perito contadora a nivel medio y actualmente curso mi quinto semestre de economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo ya llevaba un par de meses buscando empleo y no fui contratada por ninguna empresa entonces yo decidí postularme a programa Valentina yo logré culminar mi certificación a las 6 semanas que empezamos el programa y al finalizar mi certificación a las 2 semanas yo fui colocada en Banco Ficosa como digitadora en una plaza temporal el programa Valentina también me ayudó a colocarme en Grupo ITSA como auxiliar contable también hubo un empleo de plaza temporal después de terminar mi tiempo en Grupo ITSA fui colocada en Cacao Capital que es donde trabajo actualmente como analista financiera y administrativa y esta plaza ya es por tiempo indefinido yo desconocía que eran las habilidades técnicas y blandas el programa Valentina me ayudó a desarrollar un poco más mis habilidades técnicas y a detectar mis habilidades blandas y a trabajar un poco más en ellas y a poder desarrollar otras que yo no poseía y realmente el programa Valentina es un programa que le abre tanto las puertas a uno que lo envía a un mundo laboral que realmente son empleos que le aportan a la vida de uno que está afinado con las metas que uno tiene en la vida y el programa Valentina le enseña a uno cosas que lamentablemente hoy en día no los enseñan en los colegios no nos capacitan para poder ir al mundo real y ofrecerles a las empresas lo que somos lo que tenemos para mi programa Valentina es una gran bendición en mi vida y espero que sea también en muchas vidas de jóvenes que desean al igual que yo prosperarse como persona y en su carrera laboral Gracias Muchísimas gracias Katia por compartir con nosotros enhorabuena he visto a las Valentinas en acción en la ciudad de Guatemala y he visto ese proceso de cambio y cómo esas habilidades técnicas y blandas y esa autoestima que adquieren ha sido un éxito y un éxito en generar esos trabajos y esas habilidades para los trabajos del futuro enhorabuena Vamos a escuchar ahora de Jonathan en Trinidad y Tobago para ver cómo podemos abordar de diferentes formas la crisis climática y la innovación que ha logrado a través del uso de Betiber Jonathan adelante Buenas tardes a todos y gracias Irene Es un verdadero placer estar con ustedes y hablarles desde Trinidad y Tobago El proyecto de BitLab se llama Peligón BTV que es una combinación de una especie de plantas una planta vegetal como una gran herramienta y es posible debido a las fibras y las raíces que cregan hasta 10 pies y estoy tratando de mostrarles una imagen de ello aquí y cuando se implementa correctamente y tenemos una formación adecuada de acuerdo al sistema se convierte en una herramienta de ingeniería civil muy poderosa que se puede utilizar para muchas cosas incluyendo erosión control de erosión protección de infraestructura y les voy a mostrar una imagen más para que puedan ustedes verlo y esto les permitirá apreciar cómo funciona como ese tipo de herramienta para proteger el suelo y los terrenos esta asociación esta compañía es una compañía que fue fundada para ofrecer estas soluciones no solo para beneficio ambiental sino para tener mayores oportunidades de ahorros para los clientes que pueden ahorrar más cuando es comparada con infraestructura de concreto y hormigón que es más costosa aquí teníamos una instalación de gran manejo de recursos hídricos y enfrentaban a 1.5 millones de dólares en costos para estabilizar las paredes para retención de agua y protegimos todo protegiendo deslizamiento y erosión por 100 mil dólares con nuestro método así es que estamos ahorrando mucho y haciéndolo en 35 mil plantas eso representa un gran ahorro y como pueden ver ustedes no se puede utilizar para sustituir todas las formas de acero y concreto pero se ha encontrado que cuando es aplicable puede ayudarnos a ahorrar 60 o 70% que pueden gastar los clientes normalmente en la compañía además del ahorro reconocemos el valor que esto trae a las comunidades rurales porque es una herramienta muy sencilla que cualquiera puede utilizar para proteger sus hogares sus caminos e infraestructura y por lo tanto desarrollamos un programa de modelo de empoderamiento y entrenamiento para la comunidad donde llevamos a cabo estudios de caso en el país pero involucramos a los miembros de la comunidad los estamos capacitando y les ofrecemos la posibilidad de ganarse el sustento a través de instalar las soluciones proporcionar plantas así como producir otros productos como artesanías también quiero decirles que el proyecto se permite para apoyar la longitud del enfoque donde el gobierno de Trinidad ha visto su valor y a través de un fondo verde ahora nos está ayudando para escalarlo a nivel nacional hay un producto muy valioso que saldrá de este proyecto y que esperamos compartir es un catálogo que habrá de mostrar el uso de estos sistemas en distintos entornos para cuestiones costeras para infraestructura vial lados laderas y en este caso verán cómo hay imágenes de antes y después así como una lista completa de los beneficios sociales y las oportunidades de ahorro en costo también para cada uno de estos estudios de caso así es que como ven ustedes es una herramienta muy sencilla muy poderosa que ya ha existido durante cierto tiempo pero oculta en las sombras así es que tenemos una meta de la misma manera en que la gente reconoce los manglares que es una herramienta para proteger las líneas costeras esperamos que algún día también puedan reconocer esto como una herramienta de resiliencia en plantas que puede ser utilizada para proteger la tierra gracias a todos por la atención y ahora podrán ver un video que es una contribución de algunos de nuestros participantes en este proyecto muchas gracias mi nombre es David Henry y soy presidente del consejo deportivo y de juventud de canarias y estoy enormemente complacido de contar con este proyecto ambiental Betibel porque creo que es sumamente benéfico no solamente la práctica y el conocimiento pero también la certificación porque lo que hemos encontrado es que esta comunidad de jóvenes no está certificada y para especializarse en algo como esto los llevaría muy lejos y crearía muchas oportunidades para los jóvenes especialmente en lo que toca a proyectos comunitarios y cómo poder basarse en este proyecto y de ahí avanzar para poder hacer que la comunidad sea un poco más amistosa ambientalmente y ayudar a estimular a nuestra comunidad y de nuevo quiero dar las gracias les agradezco mucho por ver esto hola a todos mi nombre es Shalan y yo me involucré en este programa Betibel cuando fue reintroducido por primera vez hace algunos años la mejor parte para mí fue poder fabricar estas cosas como canastas sillas tapetes pero algo más emocionante es poder enseñar a la gente esta artesanía y ver cómo desarrollan su creatividad y que estén orgullosos de lo que hacen así es que espero cosas más grandes más importantes en mi territorio y cosas que involucren al programa Betibel una de las grandes experiencias al trabajar con esta gente fueron tan amables que simplemente les mostré lo básico y les enseñé y les dije no todos tienen que fabricar lo mismo cada cosa puede ser diferente ustedes pueden hacer cosas diferentes y a todos se les ocurrió hacer algo diferente y fue algo tan extraordinario que simplemente les gustó mucho y realmente me sorprendieron mucho bien vamos a ver esto lo útil que fue para mi esposa participar en la reunión que tuvieron y llegó a la casa a contarme mucho sobre eso y después le dijeron que era algo que empezaba a repuntar y yo siempre quería ser un socio en plantar y en recolectar y para mí esto fue extraordinario porque me llevó de A a B porque yo no tenía ni idea de cómo empezar a plantar y eso me dio mucho al cuidar algo me dio mucha alegría porque cada vez que vengo aquí a la cantera a cuidar las plantas me da gusto el tener este sentido de que estoy cuidando por los míos sabiendo que eso va a impedir deslaves inundaciones va a impedir que alguna casa se venga abajo es maravilloso saber lo que logra esto esta cosa tan pequeña lo que puede lograr esto muchas gracias gracias Jonathan y gracias a todos los participantes que han compartido con nosotros gracias por llevarnos hasta allá Trinidad y Tabago Vuelvo al español vamos para recibir ahora además volviendo a tierra colombiana a Vicky Ricauce Vicky bienvenida y cuéntanos cómo estás desarrollando la capacidad y el pensamiento computacional en escuelas y además enhorabuena porque fuiste la ganadora de WeExchange 2020 WeExchange es la plataforma de conexión de emprendedoras en STEM con inversionistas mentores y en toda la región así que bienvenida bienvenida y te escuchamos bueno muchísimas gracias me encantaría empezar con el impacto a RUCAI para que podamos mostrar mejor por qué nuestro modelo educativo es tan revolucionado hoy día tenemos más de 60 mil estudiantes más de 65 mil estudiantes conectados semanalmente aprendiendo pensamiento computacional y aprendiendo coding en colegios de más de 8 países de toda Latinoamérica estos estudiantes van desde primero de primaria hasta el último grado de secundaria o sea cubrimos todo el periodo escolar entonces que es RUCAI RUCAI es un sistema curricular tanto para colegios como para preparatorias donde los estudiantes están aprendiendo pensamiento computacional y están aprendiendo coding de una forma muy innovadora resolviendo retos y problemas de la vida real relacionados con STEM con las ciencias la tecnología la ingeniería las artes y las matemáticas aquí quiero hablarles un poco de los tres diferenciales que tiene RUCAI el primer diferencial es que RUCAI es masivo RUCAI no es un bootcamp o RUCAI no es una clase extracurricular en los colegios nosotros estamos enseñando pensamiento computacional y coding a través de los colegios de forma curricular con un precio muy asequible dado que queremos democratizar la enseñanza del pensamiento computacional y este price point es bastante asequible para que cualquier colegio y de cualquier tipo lo pueda adquirir nuestro segundo diferencial es que vemos coding como un lenguaje y no como una materia así como los niños hoy aprenden matemáticas o ciencias en inglés hoy día están aprendiendo ciencia biología artes en coding y voy a mencionar el tercer diferencial que es un concepto que nosotros lo hemos llamado escuela en una caja para que un colegio o una escuela en Latinoamérica pueda enseñar coding y pensamiento computacional tiene que desarrollar capacidades entonces nosotros se las entregamos con tres componentes claves uno todo el entrenamiento a profesores tanto en el lenguaje como en la metodología nosotros trabajamos con pensamiento de diseño y con aprendizaje con base en proyectos lo segundo es que entregamos clase por clase lección por lección alineada a estándares internacionales y como tercer componente entregamos la plataforma tanto para profesores como para estudiantes que está construida sobre machine learning lo que hace que Arukai enseñe de forma personalizada aquí quiero hacer un llamado a la acción a las personas que nos están oyendo profesores rectores padres de familia para que en sus colegios se enseñe esto de forma curricular dado que es tan importante aprender pensamiento computacional y coring como lo es aprender a sumar a restar o a leer y escribir para ejemplificar esto traje el video de una de nuestras beneficiarias que ha tomado el programa por los últimos dos años buenos días soy Sofía Cuñal colegio con subsidio Maycore ubicada en la población de Soacha Colombia soy estudiante grado décimo llevo ya dos años tomando el programa de Arukai aprendí del lenguaje del futuro que es la programación con Arukai aprendí a programar en Python y Javascript y sé que hoy tomar esto de curso nos ayudará o me ayudará a resolver problemas de la vida diaria pues usando la tecnología a emplearme y desenvolverme mucho más en los trabajos del futuro como desarrolladora de nuevas aplicaciones científica de datos tercero pues yo creo que es emplearme más sobre la base digital y resolver los principales problemas de la humanidad como la producción de energías limpias que es algo que siempre hemos buscado como seres humanos ¿no? entonces pues invito a todos los que me oyen a que aprendan pues este pensamiento computacional y lenguajes de programación gracias muchísimas gracias por compartir esto con nosotros Vicky yo creo una de las startups en edutech más prometedoras de la región y ahora hemos visto por qué y vamos a también ver cómo estamos trabajando el tema de la transformación digital como digo como dicen todos en diferentes sectores vamos a verlo en pymes de logística las compañías de logística que tienen modelos digitales están creciendo exponencialmente pero hay toda una cantidad de pequeñas y medianas empresas de logística más tradicionales que tienen que adaptarse tienen que hacer esta transformación digital ¿cómo lo hacen? bueno pues vamos a escuchar Jimena Martín ¿cómo estamos aliándonos? una alianza público-privada con la ANI en Uruguay ¿cuál es vuestro modelo? muchas gracias Irene muchas gracias a todos le voy a dar en realidad la palabra a Martín García que es el el emprendedor y el innovador de Formisur para que les cuente el caso en el cual la ANI y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay interviene con un instrumento puntual que es el apoyo al sector de la logística a través de un bueno digital le voy a dejar que él pueda contar el caso para que puedan ejemplificar cómo nosotros estamos interviniendo en las pymes en el sector de logística hola a todos muchas gracias nosotros somos proveedores logísticos para conméticos ahora en Uruguay y uno de los principales problemas que estamos teniendo en nuestra operativa diaria es la generación de la fruta de reparto esta suerte es un problema que aún no tiene una solución en el mercado estándar es un problema que aqueja a todo el digamos al rubro y a su vez a nosotros nos significaba una dificultad en todo nuestro proceso digital ya que nos significaba una tarea manual que solía llevar aproximadamente tres días que enojaba toda la operativa a la espera de que finalizara y nos impedía ofrecer a las consejeras Dabón un reparto que fuera constante que fuera fiel lo cual también limitaba un poco sus objetivos de ventas fue por esto que en conjunto con Ani mediante el Build Lab desarrollamos una solución que se basaba en digitalizar este conocimiento que nosotros ya poseíamos de las rutas y utilizar esta información como base para generar las nuevas rutas de reparto esto lo que nos permitió fue por un principio esa información que no estaba presente en ningún lado que no estaba guardada poder digitalizarla y poder retenerla a la empresa y usarla a su vez como input como retroalimentación para futuras tomas de decisiones y así generar un círculo continuo de retroalimentación y poder mejorar las rutas y el servicio que ofrecemos desde que compramos este sistema esta automatización mucho capital humano que estaba dedicado a esa tarea pudimos liberarlo y redirigirlo hacia las áreas que realmente nos generan valor a nosotros que es fundamental por ejemplo conocer la situación y el contexto de cada una de las consejeras para poder ofrecer un servicio más acorde a sus necesidades y así impulsar sus objetivos y sus metas para poder crecer dentro de lo que es de lo que es abono con el uso de la tarea como yo mencioné antes nos llevaba tres días para realizar este proceso solía estar involucrados de dos a tres personas hoy en día es una sola persona y lo realizan un máximo de una hora poco menos dependiendo que tanto entrenamiento tengan la herramienta y a nosotros nos significa una ventaja competitiva enorme ya que nos permite escalar nuestra capacidad operativa con la misma cantidad de recursos humanos que ya disponemos otro punto fundamental que nos hizo y más que nada al medio ambiente es que al ya no necesitar de las boletas para realizar toda esta operativa nos estamos ahorrando un aproximado de 12.000 impresiones por mes lo cual son más de 100.000 al año y este así que bueno en los tres meses que llevamos operativos la verdad que estamos muy contentos con los resultados nosotros estamos ofreciendo repartos cada más constantes y más fieles esto se ve se ve reflejado en los números tanto en las en las nuevas consejeras que se animan a comenzar a vender sino en las que ya vendían que ven cómo sus metas se mejoran cómo crecen y estamos muy motivados y con expectativas de poder llevar a los otros países de la región en los que en los que operan nuestros clientes en los que operan bueno muchísimas gracias por compartir con nosotros al final que vemos Luis Alberto vemos que el futuro es digital y verde y tiene que ser también inclusivo y va a ir de la mano de emprendimientos y de innovación así que con estas historias Luis Alberto bienvenido para que puedas compartir con nuestros emprendedores Irene muchísimas gracias por la invitación al BIT a Irene por el excelente panel y felicitaciones a los emprendedores que mostraron hoy cómo funciona el BIT Lab y que mostraron resultados a mí me alegra por hacer parte de la generación que también hablaba escucharlos animados yo tengo simplemente algunas preguntas para cada uno de ellos y arranco con los últimos con Jimena y con Martín exactamente y cómo ayudó esa alianza entre ANI y BIT al proceso de ustedes qué exactamente resaltarían ustedes de esa asociación que les permitió avanzar en su proyecto bien sí muchas gracias por la pregunta nosotros en realidad voy a empezar un poquito hacia atrás respecto de cómo se inicia esta situación entre ANI y Lab y también de alguna manera la forma en la cual tuvimos que investigar en Uruguay qué cosas había y qué no para decir bueno esto sirve hacer algo respecto al sector logístico en Uruguay Uruguay es uno de los países más avanzados lo que tiene que ver con tecnología pero sí hay una muy baja adopción por parte de las pequeñas y medianas empresas en esa tecnología algunas razones que hemos encontrado en los estudios que hemos hecho es bueno fundamentalmente a veces no están las capacidades internas dentro de las MIPIMES para poder incorporar esa tecnología que está a veces por otro lado hay una escasez de conocimiento tanto regional como local de cuáles son las tecnologías nuevas que hay y por otro lado a veces también las tecnologías de las empresas que están en Uruguay están pensadas hacia afuera y no están pensadas hacia la interna para que sean adoptadas por las MIPIMES eso es lo que nos llevó a de alguna manera buscar y encontrar una oportunidad de poder hacer de alguna manera que este programa sea mucho más tangible para que la adopción y la transformación digital de las MIPIMES se pueda dar en este caso en el sector logístico que es en el que estamos apuntando a partir de ahí como lo empezamos a hacer empezamos a armarlo y empezó a funcionar con BigLab en esta cuestión de buscar oportunidades para que este sector no quede rezagado para que las MIPES del sector logístico no queden rezagadas de lo que tiene que ver a nivel regional y que también puedan ser escalables es decir que las soluciones que hoy en día se puedan hacer acá puedan ser escalables una cosa importante siempre que nos pasaba es cuando hablábamos de las empresas del sector logístico uno podía pensar que solamente eran empresas grandes y no en Uruguay la mayor parte de las empresas en Uruguay son pequeñas y medianas empresas y además hay que tener en cuenta que a veces las que operan son las que se encuentran en la cadena de valor es decir no tenemos por qué pensar en toda la cadena de valor sino a veces con afectar alguna puntual de la cadena de valor eso afecta que después en el caso de Formisur que es el caso de Martín García que acaba de presentar él justamente lo que actúa es en la última milla y obviamente que eso genera que hacia atrás y hacia adelante haya una mayor innovación y haya un mayor impacto tanto en los clientes que después le termina llegando el producto entonces en base a todo ese estudio que hicimos y en base a la situación de Uruguay es que dijimos bueno vamos a ir por una vertical que era la vertical de logística y ahí fue cuando empezamos a armar el programa que lo empezamos con BitLab de apliquemos el sector de logística y en eso para no demorarme mucho en los minutos que tengo para hablar tenemos tres instrumentos de alguna manera que son que van de uno de la mano de la otra o son complementarios uno es un diagnóstico para encontrar oportunidades en las empresas y nos parece fundamental desde ese lado que se pueda hacer un diagnóstico de cuál es la situación real que tiene la empresa antes de empezar de alguna manera una intervención después lo que tiene con los bonos digitales que es la incorporación de tecnología este es justamente el que tiene Martín en Formisur actualmente y después ya vamos a lo que tiene que ver con prototipos que ya son tecnología 4.0 y demás estamos buscando como objetivo global a nivel de tanto de ANI como de BitLab incorporar innovaciones en las MIFIMES que ellos puedan en el sector logística hacer una transformación digital y bueno hacia eso vamos ese es el el propósito que tiene obviamente pensando también en que esto como dijo Martín muchas veces tiene impacto ambiental tiene impacto social cuáles son las elecciones que se terminan dando y un minuto más en el caso por ejemplo si podemos ver algo de punto de vista social sabemos que todos estamos viviendo el tema del COVID obviamente el sector logístico fue un sector sumamente tocado en lo que tiene que ver con con la pandemia y eso permitió que los tantos los e-commerce obviamente tuvieran y crecieran mucho más y eso permitió que el sector logística también se tuviera que a veces poner mucho más avanzado y también crecer lo que tiene que ver con las tecnologías para que los productos les llegarán a los clientes entonces la verdad que es un sector que a nosotros nos gusta mucho trabajar es un sector en el cual estamos viendo grandes avances tecnológicos y bueno esa es un poco la línea y lo que nos motivó para hacer este programa y lo que nos motiva de alguna manera para seguir adelante junto a BitLab en este programa Muchísimas gracias a mí me gustaría preguntarle ahora a nuestra Coterránea Vicky ¿qué crees tú después de que escuchamos el proyecto maravilloso que apoyaron desde BitLab intentando expandir la discusión y llevarnos a nivel regional ¿cuál crees que es el reto en materia de educación de nuestra reunión del continente de América Latina? Bueno aquí voy a arrancar dando un poco de contexto a la audiencia que lo hemos oído ya en diferentes partes de la asamblea y hoy estamos en un punto de inflexión de la historia de la humanidad hoy estamos en la revolución de la inteligencia artificial ¿qué nos dice el último informe del Foro Económico Mundial con respecto al futuro del trabajo? La inteligencia artificial va a eliminar 84 millones de posiciones pero va a crear 97 millones de posiciones nuevas aquí lo que tenemos es que preparar a nuestros estudiantes a estos estudiantes para el trabajo del futuro ¿verdad? eso se prepara enseñándoles a ellos programación que valga la redundancia es el lenguaje del futuro y es de hecho lo que significa Aru-Kai Aru significa lenguaje y Kai significa futuro entonces ¿con qué los debemos preparar nuestros estudiantes? con esas habilidades y esas competencias que ellos necesitan para ser relevantes en la economía digital ¿cómo hacerlo? como lo dije en la anterior pregunta desde el colegio desde los seis años enseñándolo curricularmente como lo que es un lenguaje hoy sabemos y aquí quiero hacer un paralelo de coding en el lenguaje del futuro con inglés hoy sabemos que inglés es el lenguaje de la globalización pero también sabemos que coding es el lenguaje de la innovación todas las empresas o cualquier industria está siendo revolucionada con disrupciones tecnológicas entonces nos tenemos que asegurar que nuestros estudiantes que hoy están en etapa escolar aprendan a hablar ese lenguaje no lo hemos logrado con inglés pero yo estoy segura que lo vamos a lograr con programación porque si no lo hacemos la desigualdad va a aumentar ¿cierto? y también vamos a ser irrelevantes en la economía digital como lo dice Harari en su libro les voy a dar una cifra supremamente retadora que es en la que Arucai trabaja todos los días y es que solo uno de cada 100 colegios en Latinoamérica enseña coding y pensamiento computacional como parte de su currículo aquí le hago un llamado a los secretarios de educación que nos están viendo a los gobernadores que hacen parte del BID a que llevemos la enseñanza del pensamiento computacional y el coding como parte del currículo de nuestro sector público porque eso va a hacer que podamos entrenar a esos trabajadores de base digital del futuro o preparar a esos emprendedores de base digital que nos van a ayudar a resolver los problemas digamos más difíciles que hoy tenemos como sociedad entonces el gran reto de la educación Luis Alberto es enseñarles este lenguaje que se llama coding que es el lenguaje del futuro a todos nuestros estudiantes que hoy están en etapa escolar y cuya misión o cuya misión es la misión de Arukai es la misión de Arukai Muchísimas gracias Let me pick one for Jonathan Well you're praying this about environmental issues ahora Jonathan sus prioridades sobre los temas ambientales tiene usted alguna algún consejo para los líderes jóvenes en ese campo particularmente en esta nueva era que tiene mucho que ver con cambio climático la biotecnología la ecologización etcétera cuál es tu consejo principal para los líderes jóvenes gracias Luis bueno ahora la gente mucho más que antes está consciente del cambio climático y la necesidad de tomar medidas climáticas mucho más que antes pero la realidad es que es algo que puede parecer muy difícil para las personas porque hay diferencias grandes en las actividades que se pueden hacer y eso hace que la gente se desentusiasme hay que ver qué se puede hacer y enseñar a la gente qué puede hacer además creo que la juventud en este momento está mucho más interconectada mucho más interesada que antes y quiere tomar medidas climáticas observando lo que está pasando quieren ver el cambio quieren ver que las cosas sean distintas mucho más que las generaciones precedentes creo que eso es muy positivo porque tenemos más voces que están hablando a favor del clima y una voz colectiva más fuerte pero el consejo que yo quisiera ofrecerles es para los nuevos líderes los jóvenes líderes climáticos darse cuenta de que es un tema que parece muy difícil e insuperable y que por eso hay que buscar formas de facilitar las cosas y hacer que el tema sea accesible para la mayoría de las personas eso puede ser en muchos frentes socialmente para tratar a ayudar a la gente a sentirse cómoda en hablar sobre el clima pero también desde un punto de vista económico y financiero apoyar los modelos de consumo ecológicamente favorables o sea que hay que buscar crear modelos disruptivos en apoyo del medio ambiente y que ayuden a que la gente se interese y participe y yo por último quisiera decir que pienso que a medida que aumentan las opciones y las oportunidades para que la gente consuma de manera consciente y tome medidas en términos climáticos la gente lo hará y creo que en última instancia en lo profundo todos sabemos y reconocemos que queremos ayudar al medio ambiente para beneficio de las generaciones futuras y a medida que hacemos que el tema sea más asequible pues y al facilitar las cosas y facilitar la participación en este tema creo que la gente podrá escoger interesarse en este tema climático tenemos mucho de los datos la ciencia lo que falta es la creatividad de la gente para crear modelos disruptivos que puedan afectar la situación desde un punto de vista económico y social o sea que insto a los jóvenes a que se interesen en ese tema desde esa óptica tiempo pero como economista no puedo dejar de preguntarle a Katia vimos el proyecto Valentina cuál fue el modelo que usaste y que usaron ustedes para evaluar el impacto y hacerle seguimiento al impacto del proyecto sabemos que los proyectos nacen necesitan escalabilidad necesitan ese tipo de seguimientos pero si no tenemos un modelo de impacto desde el principio digamos que estamos haciendo paso ciego cuál fue el modelo que ustedes usaron claro que sí pues fíjate que nuestro modelo está basado en un sistema de pay it forward donde tanto empresas contratantes como talento certificado y colocado aportan al programa para darle oportunidad a que más personas en riesgo puedan capacitarse y certificarse sin ningún costo esto la verdad que nos permite tener un modelo inclusivo ya que el pago a programa Valentina se ejecuta una vez existe una vinculación laboral exitosa entre empresa y talento es así como nosotros podemos apoyar a personas en riesgo que no tienen trabajo que no tienen ingresos poder tener la oportunidad a ingresar al mercado laboral formal muchísimas gracias bueno con esto le doy la palabra Irene muchísimas gracias Luis Alberto y también obviamente a Katia a todos los que nos han acompañado en este rato y vamos a también escuchar esto es posible porque bueno el 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 lo lo apoyan 40 países y vamos a escuchar unas palabras de la gobernadora del BID por España adelante por favor es para mí un gran placer participar mediante este mensaje en la sesión innovación para la inclusión el impacto del laboratorio de innovación del grupo BID escuchar las anteriores historias de los emprendedores apoyados por el BID Lab sin duda nos acerca a la realidad presente y futura de América Latina y el Caribe a sus oportunidades y sus retos en particular en estos momentos tan duros que la región vive con la pandemia del COVID-19 el gobierno de España ha mantenido su compromiso con el BID Lab antes el fondo multilateral de inversiones el FOMIN desde su creación en 1993 la participación de España en BID Lab ha sido destacada con una aportación total de 137 millones de dólares como hemos visto durante la sesión de hoy el BID Lab se ha distinguido por primar las innovaciones que tienen un impacto positivo en la población pobre y vulnerable y desde el gobierno de España valoramos profundamente ese esfuerzo y el trabajo realizado con socios españoles que contribuyen a proyectos de impacto en América Latina y el Caribe empresas universidades emprendedores y entidades de la sociedad civil que desde su compromiso han trabajado juntos más allá de las fronteras para generar acciones concretas que promueven la inclusión y el crecimiento económico sostenible el BID Lab como parte integral del grupo BID debe continuar su trabajo financiando innovaciones de impacto que cierren brechas en la región brechas de acceso a servicios básicos como el agua o la electricidad brechas de equidad en los ingresos brechas medioambientales brechas de equidad y de género en el acceso a los servicios financieros todo ello a través de las alianzas público-privadas que contribuyen a la inclusión y que pueden alcanzar resultados a gran escala como un primer ejemplo de este trabajo del BID Lab quiero mencionar el desarrollo del ecosistema de soluciones blockchain para impacto social mediante la iniciativa LACchain a través de la cual se trabajará con startups de tecnología en la región para lograr que miles de personas tengan acceso a servicios financieros educativos o sanitarios de manera más personalizada y con mayor calidad un segundo ejemplo que quiero mencionar está vinculado con el acuciante reto del cambio climático y la protección de la amazonía aquí el BID Lab con cofinanciación del fondo español en el BID está apoyando el desarrollo de una plataforma digital que facilitará oportunidades de inversión verde conectando a inversores de impacto y a proyectos que requieren financiación en los países firmantes del pacto de electricia la inserción laboral de personas con discapacidad en las empresas es una parte esencial de la inclusión y es un área en la que está trabajando el BID Lab con el grupo social 11 en el proyecto Inserta que promueve la entrada al mundo laboral de personas con discapacidad a través de una plataforma de empleo que rompe las barreras existentes mediante el desarrollo de capacidades y la creación de entornos laborales inclusivos y finalmente quiero mencionar el trabajo del BID Lab en la promoción de la industria de inversión de impacto en particular a través de su trabajo pionero en fondos de capital emprendedor así como en el desarrollo de programas que promueven la financiación para mujeres fundadoras de startups todos estos son ejemplos de cooperación en el marco de la innovación y la inclusión que nos sirven para atender puentes entre España y América Latina y el Caribe puentes que contribuyen a resolver los difíciles retos que nos ha traído la pandemia que ha afectado especialmente a la población más pobre y vulnerable a los jóvenes y las mujeres quiero aprovechar esta ocasión para transmitir todo el apoyo y el cariño del gobierno de España a los ciudadanos de la región y la confianza que tengo en que pronto estaremos viendo una recuperación económica de estos países precisamente aprovechando el talento emprendedor que hemos podido ver en la presentación de hoy y que será sin duda una pieza clave no sólo para la reactivación económica sino para construir un futuro mejor para todos los habitantes de América Latina y el Caribe un fuerte abrazo y espero verlos pronto en persona Muchísimas gracias gobernadora qué lujo tener estas palabras y para terminar con broche de oro vamos a escuchar unas palabras del gobernador del BIP por Japón Señoras y señores muy buenas tardes Mauricio tuvimos una conversación muy fructífera el otro día de hecho el pronunciar las palabras de clausura es un honor para mí cuando se estableció Big Lab en 1993 Estados Unidos y Japón tomaron la iniciativa desde ese momento el BIP Lab ha estado funcionando como un laboratorio de innovación indispensable para todo el grupo BID promovió el desarrollo de la región de América Latina y el Caribe con tecnologías innovadoras provenientes del sector privado Japón está decidido a seguir apoyando a BID Lab como uno de sus principales accionistas quiero compartir con ustedes un ejemplo de la buena colaboración que existe entre BID Lab y nuestras tecnologías es un proyecto un proyecto y Kakashi en Colombia el proyecto es un software agrícola que recopila datos ambientales en el campo combina esos datos con experiencia agropecuaria y de esta forma logra navegar los procesos más adecuados de cultivo por eso y Kakashi está mejorando la productividad y sostenibilidad del cultivo de arroz en Colombia también se espera que contribuya a recortar el tiempo que se necesita para enseñar buenas prácticas agrícolas y sistemas de cultivo en el periodo posterior a la COVID-19 y la reconstrucción concomitante creo que BID Lab podrá aplicar estas ideas innovadoras provenientes del sector privado y será todavía más importante para concluir espero que el BID Lab siga desempeñando la función innovadora única que cumple ahora y fortaleciendo así el valor para el grupo BID promoviendo así la prosperidad de América Latina y el Caribe mediante el desarrollo sostenible trabajemos juntos para fomentar a BID Lab para todos hasta pronto muchísimas gracias gobernador y muchísimas gracias a todos y Mauricio la gobernadora de BID por España también Luis Alberto a los emprendedores y a todos los que nos han escuchado hoy y siguen conectados con BID Lab muchas gracias gracias Gracias.